Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo con el Fray Juan Duque Hoy 27 de diciembre la iglesia recuerda a San Juan Evangelista Hoy es dedicada esta celebración al discípulo amado de Jesús porque así fue realmente según su propio testimonio Juan acompañó a María al pie de la cruz Jesús eligió a Juan para acompañar a Pedro y a preparar la última cena Aquella noche de Pascua previa su pasión Cristo instituyó la Eucaristía estando reunidos junto a los apóstoles Jesús empezaba sus padecimientos y Juan, cuenta el Evangelio compadecido de la angustia de Jesús, reclinó la cabeza sobre el pecho del Maestro Fue Juan el único entre los doce que estuvo en el Calvario al pie de la cruz de la mano de María Juan también es testigo de la resurrección Más adelante cuando Cristo resucitado se le aparece a los discípulos a orillas del mar de Galilea Pedro pregunta sobre el futuro de Juan y el Señor le contesta Si quiero que se quede hasta que yo venga ¿Qué te importa? Tú sígueme Señala la escritura que aquella respuesta se corrió el rumor de que Juan no iba a morir Algo que el mismo apóstol desmintió al indicar que el Señor nunca dijo No morirá San Juan escribió varios textos neotestamentarios Uno de los cuatro evangelios El libro del apocalipsis Y tres epístolas A diferencia del resto de los apóstoles que entregaron la vida en el martirio San Juan murió pacíficamente en Éfeso Hacia el año 100 de la era cristiana A los 94 años de edad De acuerdo con el testimonio de San Epifanio El amor El amor Gracias.